Hola, soy Marcela Montenegro, enfermera en la Universidad de Maryland. Trabajo para el servicio de trasplante de hígado. Aquí conmigo están el Dr. Daniel Malouf, director del programa de trasplantes, y la Dra. Nathalie Urunaga, hepatóloga. El objetivo de esta presentación es enseñarles y compartir información relacionada al trasplante de hígado, en particular la opción de donante vivo. Pertenecemos, juntos con otros colegas, al equipo de profesionales de habla hispana en el servicio de trasplante. Estamos aquí para servirle. Muchas gracias, Marcela. Yo voy a seguir con esta presentación y explicarles cómo un trasplante de hígado de donador vivo puede ayudarles. Hay muchos pacientes que necesitan un trasplante de hígado porque tienen una enfermedad hepática terminal. Como se muestra en esta gráfica, la línea negra en la parte superior representa los casi 13,000 pacientes que actualmente están en la lista de espera por un trasplante de hígado en los Estados Unidos este año. A nosotros nos gustaría trasplantar cada uno de estos pacientes, pero desafortunadamente no tenemos tantos donadores. Como muestra la línea roja, nosotros solo podemos trasplantar aproximadamente 9,000 pacientes cada año. La gran mayoría de los trasplantes de hígado de este país provienen de donadores cadavéricos y solo un muy pequeño porcentaje proviene de donadores vivos. Esto nos deja con casi 4,000 personas que no pueden recibir un trasplante de hígado cada año. Muchos de esos pacientes no van a poder sobrevivir y quedarán fuera de la lista de espera. El trasplante de donante vivo es una gran opción y puede hacer una gran diferencia. Usando el trasplante de donante vivo podemos superar la falta de donantes cadavéricos. Otra ventaja del trasplante de donante vivo es que ofrece órganos de mejor calidad y más temprano por eso tienden a tener mejores resultados que los trasplantes de donadores cadavéricos. Además de proveer órganos de gran calidad, los trasplantes de donador vivo nos permiten planear la cirugía. De esta manera todos, incluyendo los pacientes, sus familias, el donador y el equipo quirúrgico, se pueden preparar con anticipación para la cirugía. Al programar estas cirugías también acortamos el tiempo que los pacientes tienen que esperar por un trasplante. Y la gran mayoría de estos pacientes pueden ser trasplantados con puntajes MEL bajos. Puntajes MEL bajos usualmente se relacionan con pacientes más saludables y esto nos ayuda a mejorar los resultados. Y si el paciente está más saludable, usualmente la recuperación es más rápida y están menos días en el hospital luego del trasplante. El puntaje o SCORE MEL significa Modelo de Enfermedad Hepática Terminal y es un puntaje que usa los valores de cuatro pruebas de sangre. Estas incluyen el sodio, la bilirubina, la creatinina o función renal y el INR o prueba de coagulación. Este puntaje predice la sobrevivencia de un paciente con enfermedad hepática dentro de los siguientes 90 días. También usamos este puntaje para darle prioridad a los pacientes en la lista de espera para un trasplante de hígado. El SCORE va de 6 a 40. Aquellos con puntaje más bajo tienen menos probabilidades de recibir un órgano y un trasplante de hígado. En esta área, si el SCORE es menor de 25, es muy poco probable que un paciente pueda recibir un trasplante de hígado de donador cadavérico. Como pueden apreciar en esta gráfica, si ustedes observan a pacientes con enfermedad terminal del hígado, si el SCORE aumenta, la chance de sobrevivir a los tres meses disminuye cada vez más. Con un MEL SCORE de 40, predice un gran riesgo de morir dentro de los siguientes 90 días y menos de 10% de estos pacientes van a sobrevivir. Si bien un MEL SCORE de 40 ayudaría a recibir un órgano de hígado más rápido, el paciente va a estar más enfermo y el riesgo es mayor. Muy bien, continuando en el concepto de mejor calidad de vida y cirugía programada que Natalie ha presentado, voy a expandir un poquito en el tema. Cuando hablamos de mejor sobre calidad de vida, significa de que el paciente no va a esperar tanto en la lista, va a pasar un tiempo más corto esperando. Y también cuando el trasplante ocurra, el paciente va a estar menos tiempo en el hospital. Lo que esto significa es que las chances de complicaciones de los pacientes dentro del hospital disminuyen y eso hace que disminuya mucho el estrés en el paciente y en la familia. Todo esto en conjunto hace que una mejor calidad de vida en los donantes, en los pacientes que reciben hígado de donante vivo. Como mostrado en este gráfico, no solo que donante vivo tiene mejor sobrevida, sino que en la Universidad de Maryland los resultados son superiores al resto del país. Mostrado en este gráfico que la sobrevivencia a los tres años en los trasplantes de donante vivo en la Universidad de Maryland son del 90% en comparación con un 85% en el resto del país. Entonces, si usted se hace trasplantar en la Universidad de Maryland con donante vivo, no solo va a tener mejor sobrevida comparado con donante cadavérico, sino que mejor sobrevida que en el resto de los Estados Unidos. Y eso nos hace sentir muy orgullosos en la Universidad de Maryland, por eso estamos presentando esta opción disponible para pacientes. Otro concepto importante para saber es que cuando uno compara la cirugía de trasplante hepático de donante vivo versus donante cadavérico, la sobrevida a largo plazo, y estamos hablando de 3, 5 y 10 años con donante vivo, es superior a la de donante cadavérico. Y eso está mostrado aquí en este gráfico. No solo en la Universidad de Maryland, pero en general en todos los Estados Unidos. Entonces, esto reafirma que el donante vivo es una buena opción para trasplante hepático. Muchos de los pacientes se preocupan por la seguridad del donante, la cirugía relacionada al donante. Lo que le podemos hacer saber aquí en la Universidad de Maryland, que es nuestra prioridad la sobrevida en el donante. El donante va a ser evaluado por muchos estudios que van a demostrar exactamente qué cirugía va a ser realizada. Y si hay algún riesgo, en la Universidad de Maryland nunca se van a tomar riesgos asociados al donante. Entonces, como paciente, si usted presenta algún donante para que sea donador de hígado, puede tener tranquilidad de que vamos a tomar todas las precauciones para asegurar una buena cirugía y evitar complicaciones. Una cosa también de saber que es importante que el hígado tiene, es uno de los pocos órganos que tienen una capacidad de regeneración, lo que significa que cuando uno corta un hígado, la parte del hígado que se ha removido vuelve a crecer. Nosotros hemos observado que tanto en el donante como en el receptor, el hígado crece después de dos o seis semanas casi a su tamaño original, lo cual significa que el riesgo del donante, si bien ocurre en las primeras semanas, después de muchas semanas el riesgo es casi inexistente. Y finalmente, cuando tratando de explicar la pregunta, ¿cuál es el donante ideal? Estamos hablando de personas jóvenes con la edad entre 20 y 55 años y sin antecedentes de obesidad o de alcoholismo. Tiene que también ser compatible con el tipo de sangre, puede ser evaluado como donante. Y muchas veces hacemos lo que se considera cruzamos donantes, significa que si aún el donante no es compatible con usted y se presenta como donante, hay oportunidades de intercambiar con otras parejas que necesitan a su vez trasplante hepático. Eso es lo que llamamos habitualmente intercambio de órganos o intercambio de donantes. Eso es posible aquí en la Universidad de Maryland, pero es importante entender que cualquier persona joven que quiera ser donante debería consultar a través de usted a la coordinadora de trasplante de la Universidad de Maryland. Un punto importante que queremos compartir con usted, con cuánta imagen que necesita un trasplante de hígado, mejor son las chances de conseguir encontrar a alguien que lo pueda ayudar. Hable, consulte con su familia, con sus amigos, consulte con grupos sociales a los que pertenece, consulte con grupos religiosos a los que pertenece. En vez de hacer preguntas directas, cuente su historia. La opción de donante vivo es buena para usted, es mejor en general porque nos permite hacer un trasplante antes de tener complicaciones. Si alguien lo quiere ayudar, si alguien está interesado en su salud, lo pueden ayudar de dos maneras distintas. Una de las maneras es, pueden donar. La otra manera es, se pueden convertir en su donor champion. En español es un campeón de búsqueda de donante. Aproveche la tecnología. Use su correo electrónico, use su media social, suba fotos de su familia, suba fotos de usted, videos de su familia. Explique cómo su vida ha cambiado desde que se ha enfermado con problemas del hígado. Y mencione cómo quiere recuperar su vida, cómo quiere vivir una vida plena. Mencione claramente que necesita un trasplante de hígado. Y que el doctor le recomienda que sea, que le conviene un donante vivo, que es mejor. Es muy importante que tenga la información para contactarnos a mano, cerca. Información que usted quiere tener, son nuestro teléfono, las formas que necesita un donante o un ayudante para empezar el proceso. Tenga paciencia. Encontrar un donante es difícil a veces y lleva tiempo. Tenga cuidado de no publicar números personales o números del programa para evitar abusos. Muchas gracias por su atención. Estamos aquí para ayudarle. Si usted es el que necesita trasplante, por favor comuníquese con su coordinadora que le hemos asignado. Si usted está interesado en donar o en ayudar, por favor contacte el número de teléfono que aparece en la última página de esta presentación. Si piensa que esta presentación le puede ayudar a alguien, si alguien se puede beneficiar, por favor compártala. Muchas gracias. 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 Gracias.